No, pero está rápido. ¿Sí? Mi nombre es César Macías, soy director general de ESEG Valencia, empresa promotora inmobiliaria. Llevo más de 30 años en este mercado y gracias a algún inmobiliario de la revolución ciudadana pude cumplir mi sueño, tener mi propia empresa. Tenemos proyectos desde 70 mil dólares, tanto en la ciudad de Urán como en la Ruta del Sol. Hoy generamos más de 100 empleos directos. Cumplimos un sueño y ustedes también lo pueden hacer con el gobierno de Lenín Moreno.